El Google Pixel 8 ha evolucionado de manera notable, destacando sus mejoras en pantalla y la promesa de actualizaciones prolongadas. Una ventaja que no todos los competidores ofrecen. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El nuevo Google Pixel 8 es sin duda un smartphone de alta gama que ha perfeccionado sus características a lo largo del tiempo. Antes se notaba algunas áreas de mejora, en especial en pantalla, pero este nuevo modelo ha superado esas barreras. Recomendamos este dispositivo si estás buscando un sistema operativo Android impecable, cámaras de alta calidad, rendimiento de primera con su buen procesador. La pureza de Android en el Pixel 8 es innegable y ofrece un sinfín de actualizaciones futuras. Funciones exclusivas como Google Lens, borrador mágico y voz a texto, potenciadas por la inteligencia artificial, hacen de este dispositivo una herramienta versátil y esencial para aquellos que buscan la innovación de Google en sus manos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Su configuración de cámara con dos sensores, uno de 50 megapíxeles y otro de 12 megapíxeles gran angular, captura imágenes con una precisión impresionante. Y para los aficionados a la fotografía, el Google Pixel 8 podría ser una opción a considerar. Lo que más destaca de estas cámaras es la calidad de las imágenes y las herramientas adicionales, tales como el editor mágico y el modo movimiento, que se asemejan a las prestaciones de otros smartphones de alta gama. El corazón de este dispositivo es el procesador Google Tensor G3 con una arquitectura innovadora. Diseñado para competir con los más potentes, este chic promete ser una pieza clave en los dispositivos de alta gama futuros. A su precio, es indiscutiblemente uno de los mejores procesadores disponibles en el mercado. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.